Búscanos en Facebook y en Twitter como Vive Oaxaca. Síguenos en Instagram, Tumblr y Pinterest. Y recuerda visitar www.viveoaxaca.org Tierra de Dioses que nunca mueren. ¿Así, Jaime? Bueno, nosotros somos los mayordomos del amigo de Ramos. De este año 2019. Y es un orgullo. Estamos muy contentos de haber elegido esta mayordomía. Esta mayordomía se festeja en nuestra iglesia católica. Es la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y a nosotros como mayordomos nos toca poner la palma que será bendecida por el párroco, por el Padre. Y será repartida por los iglesias. Aquí salimos de la casa en un recorrido, una procesión hacia el templo donde se celebra la Santa Misa. Aparte de la palma nos toca vestir a la imagen del señor de Ramos, comprarle su ropa y adornarlo con su cruz. También nos toca poner la cruz que lleva el fiscal y el párroco. Con frutas de la temporada que son las granaditas de moco y el plátano de castilla. Sí, pues es un orgullo para mí gastar de esta vestiridad. Y nos gusta mucho, pues, y estoy muy contenta y con la hecha de palmas y todo, como se acostumbra acá en Santa Lucía. Y nos gusta mucho, pues, y con la hecha de palmas y todo, como se acostumbra acá en Santa Lucía. Y nos gusta mucho, pues, y con la hecha de palmas y todo, como se acostumbra acá en Santa Lucía. Y nos gusta mucho, pues, y con la hecha de palmas y todo, como se acostumbra acá en Santa Lucía. Y nos gusta mucho, pues, y con la hecha de palmas y todo, como se acostumbra acá en Santa Lucía. Y nos gusta mucho, pues, y con la hecha de palmas y todo, como se acostumbra acá en Santa Lucía. Y nos gusta mucho, pues, y con la hecha de palmas y todo, como se acostumbra acá en Santa Lucía. Y nos gusta mucho, pues, y con la hecha de palmas y todo, como se acostumbra acá en Santa Lucía. Y nos gusta mucho, pues, y con la hecha de palmas y todo, como se acostumbra acá en Santa Lucía. Y nos gusta mucho, pues, y con la hecha de palmas y todo, como se acostumbra acá en Santa Lucía. ¡Vamos a tu casa con cantos de alegría!